La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estamos aquí, Señor, Dios digno y amor. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Nos acogimos con esa música y reclamamos para ellos, para todos nosotros, que renovemos esa alianza de amor con Dios. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No voy a decir las gracias al Señor, que dejó mi vida, mi ilusión. Y para siempre y para siempre Todo es mi corazón Y para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Y para siempre y para siempre. Y para siempre 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 y para siempre. Señor, nos marcamos con ella recordando que hemos sido comprados por la sangre de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gracia sanadora y liberadora de Jesús, el Rey, el del Señor, el Rey, el del Universo, nuestro Dios, esté siempre con ustedes. Y vamos a pedirle al Señor que esa fuerza sanadora y liberadora corran ustedes porque hoy vamos a renovar todas las gracias que desde el bautismo recibieron. Oh Señor Jesús, desde el bautismo nos consagraste y nos elegiste para ti. Hoy te pido Señor que descienda sobre esta agua el poder de tu Espíritu para que estos tus hijos, que han sido renovados por tu gracia, reviven el fuego de tu amor, el gozo de tu paz y vivan eternamente en tu santidad. Para que oyentes el poder de Satanás y las tinieblas del enemigo que quieren perturbar sus cuerpos, sus almas. Oh Dios, que te sirve de tu criatura nasal, para darnos el sabor a ti. Ayúdanos Señor para que en este combate de Cristo seamos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor con su poder expulse pues la fuerza del enemigo y atraiga sobre nosotros su salvación para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras que les voy a esparcir con esta agua, ustedes con toda fe y amor recuerden el día en que nació toda esta historia de salvación, el día de su santo bautismo. Vamos, canta. Amén. 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 Vengo a ti, oye Señor, a rendir mi corazón. Amén. Quiero más seguir, como a mi necesidad, Amén. 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 a tus ojos un momento aprovecha la oración Dios te ha estado haciendo su obra y tú no puedes perder la gracia un día fuiste traído a la iglesia para que empezara esta historia de amor un día sobre ti se roció agua viva y se te dio la fuerza del Espíritu renovador y salvador el Señor hizo un pacto eterno de amor contigo los ángeles el cielo entero todas las bendiciones los cosas que han hecho el fin los geramos todos los ángeles de Dios llegaron a ayudarte te puso un ángel el Señor en el camino para guiar y ahí estás tú mírate, mírate ahí en tu interior eres hijo amado de Dios has sido bendecido por Dios eres criatura de Dios eres nueva criatura tú le perteneces solo a Dios dile al Señor solo a ti te pertenezco Señor solo a ti te pertenezco Señor solo a ti te pertenezco Señor sí Señor y a pesar de esta pertenencia tan hermosa que me has comprado con el agua y la sangre que brotaron de tu costado yo he sabido caminar por las ciencias me he alejado de ti y muchas veces te he ofendido Señor y muchas veces en vez de beber de esta agua a mí que purifica que es sano he ido a fuentes de maldición de muerte y no solo yo a veces me han querido hasta llevar a mí a formas bien complejas pero hoy Señor yo consciente vengo ante ti reconozco mi culpa y mi pecado soy pecador Señor no he amado como tú me deberías de verdad tener ahí en tu corazón no yo me he alejado yo no he amado como tú me has amado Señor yo he fallado con mis pensamientos yo he fallado Señor con mis paradas yo he fallado Señor con mis actos y si estoy en un retiro de sanación y liberación hoy te digo perdón ten compasión de mí Señor que soy un pobre pecador si no soy sino un den una den una ovejita que muchas veces ha ido a buscar en los pastos que no tienen vida he ido a recorrer caminos de oscuridad de ti pero tú has venido a rescatarme y por eso me tienes aquí Señor soy tú te pertenezco me insiste rescatame Señor de las fuerzas del enemigo que me hacen caer en el pecado en la tiniebla en el error en la mentira en el engaño en la vanidad en la codicia en la lujuria en el desenfreno en la impiedad en el odio en el rincón solo tú Señor por eso hoy me abandono a ti Señor reconociendo mi culpa y el pecado he pecado Señor soy pecador tú sabes bien lo que he hecho tú sabes la falta de amor a mi familia a mi esposa a mi esposa tú conoces bien la falta de amor con mis hijos con mis padres con mis hermanos tú conoces bien también las faltas que otros han hecho contra mí de desamor y que a veces me han arrojado a los brazos de los vicios de la muerte de la tristeza del desespero hoy Señor vengo a decidir tu apoyo tu salud y tu perdón creo en ti Señor y hoy al finalizar este año hoy en este último día del año para la iglesia hoy Señor yo te confieso como mi Rey y mi Señor mi Dios y mi Salvador el pecado no tiene poder en mí porque tú lo has vencido la muerte no tiene poder en mí porque tú lo has vencido el mundo Señor no tiene poder en mí porque tú lo has vencido si he caído pero hoy Señor tú me rescatas y si estoy en este encuentro de oración es porque creo en ti creo en tu perdón que compasión que compasión de mí y de mi familia que compasión Señor de mis dudas de mi falta de fe y caridad de mi falta de entrega pues hoy solo reconozco que tú eres Dios mi Señor y mi canto y mi oración a ti implorando tu luz y compasión tu vida nueva Señor muestra de Señor tus amigos hasta que los cerca pueda encontrar muestra de Señor Tus amigos, para que tu sierta pueda encontrar, porque yo estoy cansado de los hijos, y no quiero ya luchar. Tú eres a veces, tus amigos, jamás que tu sierta pueda encontrar. Gracias, Señor, por mostrarnos tu Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Eres tú, Jesús. Este camino que hemos venido recorriendo hace muchos años, 15, 10, 20, 17, 70, 80 y tal. Señor, ahí estamos. Eres tú, Jesús. Camino verdadero. Señor, yo acepto hoy tu abrazo de perdón. Yo acepto hoy tu misericordia. Hoy me perdono, Señor. Hoy me perdono porque sé que muchas veces soy el que más pierdas me he tirado a mí mismo. Sí, me he equivocado tirando las pierdas. Señor, hoy me perdono. Hoy con tu amor, con tu misericordia me dejo porque me muestras tu camino. Hoy perdono, Señor, con tu amor y tu misericordia a todos los que han intentado destruir el plan de salvación en mi vida. A todos los que me han hecho daño con palabras, con miradas, con gestos. Los que han abusado de mí, Señor. Los que me han maltratado, los que me han humillado, Señor. Los pongo en tu corazón amorosísimo, Señor. Y si tu agua me purifica de todo, Señor, esa agua viva llega hasta ahí. No te estén, Señor. Señor, y te perdono a ti porque muchas veces también hasta a ti te he hecho culpable, Señor. Hoy me declaro todo tuyo, Señor. Soy tuyo y mal tuyo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida. Te creo, Jesús, Señor, de la misericordia. Yo creo en tu reinado de misericordia y compasión. Y sé que ahí no has disparado las piedras, sino que me has dicho, vete, levante, párate ya. Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdone, pues, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias, gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por esta historia de amor de Isabel, Manuel, familia montaño. Amén. 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Estén prevenidos y oren incesantemente, así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! 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 Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta aleluya al Señor! Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la ambiaguez y las preocupaciones de la vida, para que este día no caiga la improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. ¡Gloria al Cristo, Señor Jesús! ¡Gloria al Cristo, Señor Jesús! ¡Gloria al Cristo, Señor Jesús! Ven el Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos santifique. Si quieren cerrar un poquito sus ojitos y abrir sus manitos como signo de la comida del Espíritu, para que esta palabra que hemos escuchado penetre nuestro corazón. Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi ser ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es el último día de la mañana Mañana es Año Nuevo Vida Nueva La, 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 la Sí, mañana empieza el año litúrgico Y hoy termina el año con este grito de amor ¡Que viva Cristo Rey! Y van a hacer que la litúrgica nos va a ayudar a gritar como ellos ¿Qué nos estaba contando el rey Daniel? Usted sabe que Dios ha querido extender su reino desde el principio de la creación Pero ha tenido un obstáculo siempre, ¿no? A su reino La desobediencia, ¿no? Porque los hombres son desobedientes No, los hombres, ¿no? Los hombres, ¿no? Las mujeres sobre todo son desobedientes ¿Cierto? Ahí están jodiendo, si no se jodan No, en el ser humano En su libertad Ha caído en la desobediencia Y ese reino Esa rumosura del paraíso Esa belleza que había hecho Con Adán y Eva Con toda esa familia originada Pues ustedes saben que ha ido pasando Pero de generación en generación El Señor ha estado instaurando su reino ¿Qué pasó en el reino cuando estaba ahí Daniel, ese profeta? Pues que no estaba gobernando Dios No estaban gobernando el pueblo de Israel Estaban gobernando los paganos Estaban gobernando los que no creían Y el profeta Daniel Está en medio de un reino pagano ¿No le pasa a usted también? ¿Usted en medio de dónde está? ¿De un reino muy creyente? La bachelet será periódica Perdón La bachelet será bien católica o apostólica Todos quieren el reino de Dios en justicia ¿Cierto? No, que el uno, que el otro Eso quiere solo un monenco Para de contar Hermanos Este Daniel En medio de ese reino De que no era Estaba sintiéndole al Señor Y siendo fiel Y les quiere recordar a ese rey Que su reino Si tendrá Que todos los reinos de este mundo Pasan Por más que sea el reino de Tancamandapio O el reino de la Polinesia O el reino de Sumatranco No sé dónde Todos los reinos Pasan Y ustedes ven A nuestro Daniel allí Teniendo un sueño Donde ve cuatro oestias ¿Cierto? ¿O no? El reino de Dios Y ve que En ese sueño Al final Un hijo del hombre Un hijo del anciano Surge Y vence Todas esas bestias No, no vence Todas esas bestias ¿Saben que no? Vence solo una La última La que describieron hoy aquí Vence esa última Esa bestia última Y se instaura Su reino Y dice que las otras Van a estar suelticas Por un tiempo Hasta que Se instaure El reinado Último Y definitivo Del cielo Y hoy Nos dieron Una interpretación Obviamente Desde el tiempo De Daniel Y la hizo muy bien Contra una mano de reyes Y cosas Pero Si ustedes se dan cuenta A ese A esa Visión Le cabe Perfectamente La interpretación Que usted y yo Conocemos Que es Que el rey Vino El hijo de Dios Jesús de Nazaret Nuestro Señor Y vino Y Se instauró Como Rey Del Universo ¿Cómo? Proclamando El reinado del Señor Perdonando Los pecados Sanándolos Enfermos Liberando A los poseídos Por el demonio Pero sobre todo Perdón Eso pesará mucho Que nos va a caer Ahí Aquí Aquí Instauró Su reino Y su reino No ha tenido Ni tendrá fin Y es por los siglos Donde los siglos Haber Y Él ¿Qué pasó? En esa batalla Se batalló Contra el demonio ¿Cierto? Batalló contra el mundo Y todos sus poderes Y cacar Con todas sus cosas Y contra la muerte ¿Cuál sería el enemigo Que los dos vencer Particularmente? Todos Pero El que venció Definitivamente Jesús Y que estaba Vencido ¿Saben cuál es? La muerte La muerte Porque Después de ahí No se quedó aquí Mi Dios Está vivo Él no está muerto Mi Dios Está vivo Él no está muerto Lo siento En las manos Lo siento En los pies Lo siento En el alma Lo siento En todo Y sé Y gran alegría Mi Dios Está Vivo El Padre confirmó Y ha vencido Entonces La muerte Pero quedaron Sueltos Por ahí En el demonio Y está haciendo Tarea ¿Cierto? Pero no Pero está sometido A los pies De Cristo Y Él es el que Nos desalta Del poder De la demonio Y el mundo Y todas sus vanidades Están por ahí Si Oyeron El evangelio De hoy O no oyeron Claro Ustedes oye Siempre la palabra De Dios Tengan cuidado De no dejarse aturdir Por los excesos La embriaguez Y las preocupaciones Del mundo De la vida Para que ese día Cuando venga el rey Definitivamente Pues los encuentre Ustedes Libres ¿Vinieron a liberarse? Sí ¿Vinieron alguna Tadurita por ahí? Sí No 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 La única Tadura válida Hoy es esta La enamor Ah Esa Miren Entre otras cosas Si se dieron cuenta La mitencita En Fátima Les reveló Que la última batalla El demonio Iba a batallar La última vez Contra La familia Que iba a intentar Destruir La familia Se lo dijo Allí en parte De los pastores Y hoy Ustedes están Diciéndole Al demonio Y al mal Y a todo Que El Señor Venció Que el poder La familia Y la vamos Y la vamos A salvar Y vamos A orar Por la familia Y vamos A respetar La familia Y vamos A cuidar La familia Y vamos A seguir Proclamando Que la familia Es esto Que está Viendo aquí No cualquier Infindro Del demonio Por la familia Esta es la Familia Esta es La voluntad De Dios Y Él vence Y reina Por sí ¿Quieres estar bien? ¿Quieres recibir salud? Honra a Padre y Madre Respeta a tus hijos Cuida de tus hermanos Perdona de corazón Deságrate de todas Esas inmundicias De atadura De rabia De odio De recuerdos dolorosos Y deja que el amor Venza Como hoy lo estamos Viendo aquí Con nuestros hermanos Ha vencido Y vencerá Y hoy Estamos dando Gloria a Dios Por su poder Solo déjalo Ser rey En tu corazón No le sigas dando Más autoridad Al enemigo Que ha sido vencido A la muerte Que ha sido vencida Ni siquiera le tengan A la muerte Porque Dijeron mal En día del matrimonio Jura se equivocó Dijo que hasta Que la muerte Los separe Y no es así Es hasta que La muerte Los una más Hasta siempre Por siempre Hermanos y hermanas Este sacramento Del amor Es eterno El amor No pasará Jamás Esa es la palabra Que utilizan Por lo general En todos los matrimonios Si han ido A un matrimonio Le digo a un matrimonio En la vida Para ellos Si claro Que sí Cierto Y ese Encoge San Pablo Los romanos El amor Es comprensivo El amor Es servizable El amor El amor No pasará Jamás Porque el amor Es eterno Y eso es Lo que estamos Cercando El poder Del amor Que sana Libera Restaura Reanima Vivifica Purifica Existen ¿Qué es? Ese es el que nos Tiene aquí Ese es el que Nos da vida No teman No teman Recibir Ese Desraudar Que estaban Cantando ahí Chuvia De agua viva ¿No? Ríos De agua viva Que vienen Del Señor ¿Para qué? Para que dejes Esa depresión Tan boba Que te estás subiendo Para que dejes Esa cara de palo Que tienes ahí No para que Siente el norte Que tú tienes ahí Y si quieren ver A alguien Que se les nota Miren esa cara De contentos Que tienen Estos novios Hoy Han estado Estando bien Todavía Con una de bien Todavía Qué bonito Qué bonito Qué lindo Ese mejor signo Para una Eucaristía Sanación y Liberación No pudieron levantarse Ustedes hoy Vean Eso es lo que hacen Porque ha habido Combates En la vida de ellos Claro Ha habido Peleas y dificultades Sí Esos hijitos Han sido fáciles No Hay unos carajitos Difíciles por ahí Pero no es eso Claro Eso es el amor Es una lucha Permanente Es un combate Permanente En el cual Nosotros decimos Jesús Reino Te entrego El reino En mi vida En mi esposo En mi esposa En mis hijos En mis nietos En mis nietos En mis paparajitos En mis nietos Por los siglos De los siglos Hay Y el Señor Siquiere reina Su reinado Se da aquí Ya saben todo Ese es el trono De nuestro Dios Ustedes saben El nuestro Corazón Ahí es donde está El trono del Señor Y hoy le pusimos El trono Aquí a la mamá De silita Y al novio Porque ellos Han hecho Porque no quieren Quedarse solo Allá en el trono Ahí trajo a Carlitos Al Padre Amino Y a todas Ahí quiere sentarnos A todos Ahí en el trono Claro Quieren que todos Participemos De su realeza Él no está Caño con su realeza Y él nos hace Hijos del Rey ¿Tú de quién eres hijo? Del Rey Pero hay algunos Que se creen Hijos de la Por allá Es americana Eso No Usted es hijo Del Rey Y nuestro hijo Del Rey Tiene una tierna Madre Una mademacita Hermosa Divina Bella Preciosa La Reina Y Señora Que El Señor Puso a su derecha Coronada Con oro De ofina Miren Allí está La Reina Coronada Con oro De ofina Dice la palabra El amo Ella es Nuestra Señora Ella es La que seguirá Luchando Para que las familias Venzan Y agarraditas Del Santo Rosario De la oración Todos Llegan a los pies Del Señor Con suerte De la oración Del Santo Rosario De su devoción Y verdad que no Solo van a sacrificarse Ustedes Sino que ustedes Con ese amor Han logrado que otros También se sientan Tocados Y amados Por el Señor Bueno Padre Pero yo tuve Una frustración En mi hogar Y yo ya no tengo Mi esposo Entonces ya Ya no reina el amor Si claro que tiene que reinar Claro que tiene que reinar En todos los corazones Claro que Aunque hayas tenido Una experiencia De desamor No dejes que El maligno reine No dejes que El poder del enemigo Te tome Tu Entrégale Toda tu historia Todo tu pasado Al amor de los amores Y glorifícalo a él Si bien El maligno a veces Se ha pegado Sus tareas Y ha acabado Con algunas familias Esa No es Obviamente Ese no es el plan De Dios Obviamente Pero No te dejes Rindir No te rindas No dejes que El poder del enemigo Te venza Porque a veces Te desanima ¿No? Porque a veces Estás Down Como dicen aquí ¿No? Estoy down Bájate 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 Es No, no, no Deja que te toque el Señor Y que el Espíritu Santo Te llene de toda gracia Y toda Vamos a celebrar El amor Y vamos a pedirle A la Reina De los Amores A la Santísima Virgen María Que nos ayude A coronar Al Rey Señor Hoy Esa pareja Lo corona Con tus 50 años Y tú Con tu vida Con tu trabajo Con tu servicio Con tus sueños Con tus proyectos Con tu ánimo Ay Tenga que reino El Señor El Reino del Señor Es justicia Amor Paz Fidelidad ¡Claro! No le puede hacer mentiras Tiene persecuciones Tiene enemigos Tiene combate A veces Le pegan a uno Ustedes Los que hicieron Este retiro Pusieron una Un apichito Contando Una cosa ahí del padre Que no sé Por qué lo pusieron Pero bueno Eso Era Yo sé Sí, yo me contaba Por qué lo pusieron Para que los animaran A ustedes Para que cuando tuvieran Combates y golpes Se levantaran Eso Lo que pasó Justamente hace un año Un 16 de diciembre Fue Que En Colombia Me cogió Una mamá De ladrones Me drogó Me dieron escopolamina Escopolamina es una ladrón Y eso es para robarle De una platina Y le llevan Si no tiene casa No tiene sucio Lo vas a ir a la casa Si no tiene Patatas de crédito Pero le saquean Las patatas de crédito Y todo Porque no le dicen Las cosas Uno está como un bobito Manipulado por ellos Por eso es el drogo Y Muchos se han muerto Porque esa zona Es tan fuerte Que les puede matar O muchos Quedan desiniciados Por esa droga Es más peligroso Lo que se imagina De esa forma En el jornada Me veo Me veo en cara De patatas Y con Todos A la patata Es que se ve Nos muerto Pintito De crédito No 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 Van a que barra Se mantiene y obviamente ¿saben qué se tenía? si tenía una perverte en la semana habíamos hecho una obra una de las que habíamos pedido a unas personas para comprarle los regalos de Navidad a los niños de la fundación ya no, habrá que cumplir y ya les he dicho y es un niño le llevábamos los regalos entonces la asistente social subió y en esa cuenta habían depositado la platica y entonces ella también fue con la verdad a usar los regalos y siempre es que yo le voy a pagar a esa ciudad los regalos pero ella dejó en una chaqueta que le había prestado la cédula de ella y la tarjeta de crédito y este pobre la comió y la llevó su hija de verdad para poder hacer sus papás llegaron claro, entonces las dos de día le dieron una cédula y una tarjeta de crédito y creyeron que me les hacía la clara y yo no me salí en una clara porque no tengo ninguna cuenta de nada no me he puesto para cargarle nada o las luces y el regalo de responar y me dieron más madera que arroz y me golpearon aquí me dieron más madera que aquí tengo que comer me dieron más madera que para eso me golpearon la marjada y casi me dejé muerto de hecho me encontraron me pasó con la tarde de la noche eso y me encontraron a las seis de la mañana me dejé muerto y después de entonces me llevaron a escuchar a los policías y el sube pertenecer obviamente todo el día y a casa se hizo un puente temprano y porque ya tenía una celebración de la mañana y no apareces y yo a los dos avisos cuando la mira te bajan pero esas manos están en la mano en el trono se hizo como muy bien pide mi corazón o sea también en el trono y entonces entonces buscar entonces si ustedes buscan en Google Álvaro Farramillo lo primero que va a salir es sacerdote escopado amenazado se encuentra no sé se fue rescatado aparece yo no sé porque aparece hasta el otro día porque todos lo buscaron y hasta que me encontraron en un hospital luego que me pasaron a un hospital muy aporreado muy mal y de hecho cuando me dieron de alta apenas ahí recobré la conciencia ellos creían que yo estaba consciente pero yo estaba consciente el único ya uno puede pasar días con el efecto de una droga como esa inconsciente o sea que ya probé la droga por fin no me damos eso está peor señor que dice que es el sabor no se la recomiendo pegas cuidar mis hermanos ¿cierto? el señor cuida de sus borrachitos ¿no? de sus hijos el señor sabe cuidar de sus hijos y a pesar de que el enemigo nos quiere matar alquilar destruir acabar él está ahí y nos bendice con su paz tocar cuidarnos mucho sumergirnos todos los días protegernos y cuidarnos unos a otros porque todo este reinito que se está yendo del mundo sigue creciendo no va a ser nada fácil para estos niños que tenemos aquí estas cosas se están poniendo cada día color de otra vida yo no tengo nada contra los negros no pero bueno son dichos españoles por ahí malditos niño sí atención no se deje quitar el venado de Cristo siganlo proclamando recuerden lo que decía fue la palabra si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y lo creas en el corazón serás salvo tú y tú también eso es lo que estamos proclamando hoy y eso lo van a hacer en este momento esta familia que va a consagrarse al Señor y va a darle gloria a Dios entonces ustedes van a quedar sentaditos todos ellos mi querido Manuel e Isabel los voy a poner aquí adelante ahí vengan para aquí para que los vean todos eso parece ahí donde estaba yo paradito para que los vean bien ellos suban suban la otra más suban ahí y empujan al ladito del altar si los vendieron los novios o no sí entonces hoy ellos van a renovar su alianza de amor que es el momento en que le dicen al Señor creo creo y ante todos ustedes dan ante todos nosotros dan testimonio de esos 50 años de bendición por eso yo y esta comunidad cristiana los interroga sobre su propósito Isabel Martínez quieren ustedes seguir extendiendo el reino de Jesucristo en su vida con el santo sello del matrimonio sí sí quieren seguir enseñando a su familia al mundo entero con sus gestos y con todo su testimonio de vida la victoria de Cristo sí queremos sí queremos quieren seguir educando a sus hijos nietos bisnietos y toda la generación en el único reinado que da vida y paz sí ahora sí pueden decir si queremos ahora son sólo uno ¿cierto? si lo quieren hacer ahora renueven esa alianza matrimonial que ustedes un día se prometieron se van a decir así el amor así la esperanza así la alegría quieren acabar pues esos votos de amor y bendición por eso voy a pedirles que con sus palabras Manuel le diga a Isabel que quiere seguir ahí en este camino de la vida e Isabel con sus palabras le diga a Manuelito que quiere seguir en este camino de vida les entrego el micrófono nosotros nos corremos porque usted está no andando ver la novia ni novia ni tampoco declarésele el amor y díganle por qué quiere seguir viviendo 50 años máscara Isabel mi amor mío todo mi amor como el primer día que te conocí porque eso nos unió y nos unirá por toda la eternidad porque Dios así nosotros le hemos pedido te pido humildemente que me aceptes para seguir a tu lado fielmente como el primer día que yo hice hay que adaptar en todo enfermedad riqueza pobreza todo lo que nos depare la vida pero siempre vive hasta que Dios nos permita y sigamos más allá de la tierra hacia hacia la patria que Dios nos tiene presentuado por los dos amén amén como que te pudo así todo fíjate y te pido el cordón y me la dijo y llegaron 16 años en la reunión el señor de la retratación que ha caído que hemos tenido a nosotros y que abajo pero el oficiero de la mañana lo merece el hermano de nuestro circo que le da la palabra de nuestro señor y espero que el señor de la patria de los hombres será un ejemplo para su hijo para mi nieto y el catálogo no es tan fácil que si tomamos la mano del señor todo es fácil se pasan todas las cosas los insabores los de la hamburgia pero la alegría son muchas porque aquí tenemos dos generaciones mi hija mi nieto los otros nietos me gustan pero solo Dios sabe y yo quiero siempre cantar contigo y te doy las gracias por la paciencia que tú has tenido conmigo por ser el compañero el padre el amigo eres todo te quiero mamá yo te amo que el señor que hace 50 años confirmó su consentimiento siga derramando sobre ustedes toda gracia salud y bendición en el nombre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y como recuerdo el sello de esta alianza vamos a bendecir estas argollas vamos a recordar papá ponte de pie esta hermosa eso para que nos ayudes aquí venga para acá tú también es testigo aquí están los nuevos los nuevos descendencias tragan los pisientos tratamientos todos los descendencias señor jesús te pido que bendigas estas alianzas estas argollas recuerdo de ese amor eterno maravilloso de jesucristo por su iglesia tú que nos has amado tú que has permitido que el amor venza ahora y por siempre derrama toda gracia y bendición en el nombre del mismo cristo que me reina por los siglos de los siglos amén sumérte pues en el río de tu espíritu esos tus hijos y concedes toda salud y paz por jesucristo nuestro señor amén entonces el señor se va a dar un saludo un saludo un saludo de mi amor este maldito pegate un momento que van a ser la entrega de la argolla no se han entregado calma esa red y mi amor el tema de esta alianza con el conocimiento de mi amor muy sincero con el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Manuel Jesús está en voz como símbolo de mi amor y firmidad aquí en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora sí que suene esta melodía especial le doy la pausa mientras que quede ¡Eso es! ¡Eso es! Te quiero, te quiero, no soy un ser, no me envío en ti, yo traeré y me seguiré, no importa la luz que pueda venir. En ti, mi amor, siempre confiaré y te amaré a ti, yo te amaré y te seguiré, no importa lo que pueda venir. En ti, mi amor, siempre confiaré y te amaré a ti, yo te amaré a ti, yo te amaré a ti. Y vamos a orar por esta pared, vamos a orar por todos nosotros, estamos en este retiro de sanación y liberación. Por eso, vamos a pedir que venga ese reino a cada uno de ustedes, para que Dios, que ha dado vida y salud, no solo se realice en Isabel, en Manuel, en todos sus dones, sino en cada uno de ustedes. Por eso, a cada intención, digamos, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de estos hijos e hijas que has traído a este retiro. Tú los quieres para ti, tú los quieres para ti. Divéralos, Señor, sanos, restaúralos y que este combate espiritual sigan siendo ellos más que vencedores con tu infinita gracia. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Mira, Señor, a todas esas personas que a través de este retiro han venido nuestra mente y nuestro corazón, enemigos y amigos, gente que nos ha despreciado, que nos ha dado todos esos gozos y alegrías. Señor, todos ellos, esas personas te las encomendamos para que tu perdón, tu amor, tu ternura, tu gracia también nos ilunde a todos ellos, para que ellos también manifiesten tu gloria. Óremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Te pedimos por todas las familias del mundo, especialmente la familia Vendaño, Madrid y todas las familias aquí representadas, para que el poder tuyo, Señor, guarde, proteína, especialmente a los más débiles de nuestras familias y a los más necesitados de tu misericordia. Oremos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Oremos por el equipo que ha estado trabajando en este reino, todos en el Ministerio de Música, en cada uno de los ministerios, en cada uno de los momentos, Señor, para que la unción que le ha regalado de tu Espíritu sirva para la santificación de las almas y estos hijos e hijas crezcan en gracia y santidad. Oremos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Veremos por la iglesia, para que sea siempre instrumento de salvación y liberación, con el Papa, con el Obispo, con todos los servidores, para que podamos proclamar el reinado de Jesucristo por siempre. Venga a nosotros tu reino, Señor, en este día de regalos, de lluvia, siempre de bendiciones de Dios, presenten en un momentito de silencio sus propias necesidades y las de los otros. Gracias, Padre, por escuchar los clamores de tus hijos. Tú siempre nos escuchas con amor, tú siempre nos escuchas, pues, tu Hijo Jesucristo, al descender, nos ha mostrado toda la gloria tuya y tu preocupación por nosotros. Te pedimos, pues, por la sangre del Cordero del Rey Señor, por su corona real, allí en la cruz, por sus llagas benditas que se han escuchado todas estas súplicas. Y también por la intercesión, en este mes de mamita María, de la Reina y Señora, de la Madre que cuida en nuestras familias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomen asiento con usted. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del Universo. ¿Por qué no cesas de convocar hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo? Y lo reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia, reivindicada por tu Espíritu, resplandece como signo de unidad a todos los hombres. Date testimonio de tu amor en el mundo y abra todas las puertas de las esperanzas. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha señalado con nosotros para el cielo. Por ello, ten anteces, Señor, el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Mi Dios, himno de alabanza. A Él el poder, el cielo, la honor y la gloria. Santo es el Espíritu, himno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Espíritu, himno de alabanza. 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 cantamos para Él, bendita el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Gosana, oh Señor! ¡Gosana, oh Señor! ¡Gendita el que viene en nombre del Señor! Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el ambiente pascual de su amor. Como dice en otro tiempo con los discípulos, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el Padre. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envies tu Espíritu sobre este Padre y este Vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor tuyo. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó Padre. Te dio gracias, te dio gracias, lo partió y se lo dio de izquierda. Tomad y bebed, comad todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Del mismo amor, tomó el cambio lleno de duplito. Te dio gracias con las legales de bendición y lo pasó a sus discípulos, discípulos. tomad y bebéd todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración es el cáliz de mi sangre es el cáliz de mi sangre El cielo, el cielo, el cielo 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 ¡Gloria! ¡Alse a la gloria! ¡Gloria! 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 ¡Glor De donde fue la división, en el nombre de Jesús Venga, para ti, que descarta lo de mi amor De amor, reino, Señor mío Amor, amigo, maripita Salud, amén ¡Adiós, la gloria! ¡Adiós, la gloria! ¡Adiós, la gloria! ¡Gloria, gloria! Por siempre, amén Por siempre, amén Está aquí, 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 amén Aclamada del misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que duermas Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora en memoria de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu alma Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia él Señor, Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el Espíritu del amor El Espíritu del Río Haz que nuestra Iglesia De nuestra patria de Chile Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de la unidad Entre los laicos y los pastores de toda la Iglesia Entre nuestros obispos, sus espíritus y diálogos Y todos los obispos y el Papa Francisco Que la Iglesia sea el medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y las discordias Un instrumento de unidad De concordia y de paz Acuérdate también, Padre Santo De nuestros hermanos Quienes ya murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también a nosotros En tu Reino Celestial Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios San José Los apóstoles y los marcos Los santos de nuestra familia Los santos patronos Y de todos los santos Te invocamos, Padre Y te glorificamos Por Cristo nuestro Señor Amén 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 de Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Omnipotente, porque hace 50 años estableciste esta alianza eterna entre Manuel e Isabel. Constituiste la familia Abedano-Marín, para gloria de tu nombre, por los siglos. Gracias, Señor, por la disposición, el trabajo, la entrega, el cariño de Manuel. Por todos los frutos de su bondad, de su comprensión, de su ternura. Gracias, Señor, por su trabajo honrado y disciplinado. Gracias, Señor, por su perseverancia y la fe y su disponibilidad para santificar a su familia. Concede la salud física, los gozos, la fortaleza, para continuar en el camino de la vida de tu madre. De la mano de Isabel, a quien le regalaste, para que se santificara. Gracias, Señor, por su disposición, por su cariño, por su bondad, por su fe, por el don de la vida que pusiste allí. En sus centrales, para que con su esposa, dieran bien y se santificara en el mundo. Gracias, Señor, por sus penas y patillas. Por su responsabilidad. Por toda esa confianza que ha depositado. Bendice, Señor, su salud, Señor. Concebe la paz, estable, la serenidad, para que en su camino viva siempre el gozo y la paz de tu reino. Y para que, siempre tomada en la mano de su amado y de la tuya, Señor, que nos ha bendecido, alcance todos los dones que provienen para la vida eterna y a través de ellos bendice y santificar su familia para la gloria de tu reino eterno, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y su rostro resplandezca en usted. Y de ustedes tenga en misericordia, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. 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 Y vamos a ponerle con ti a Nou, que dice que merece aplauso central al Jesucristo, porque es Él el que ha hecho posible el milagro de la muerte. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Correo de Dios, heridas el pecado del mundo. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Te invito a que tienes tu cabeza en este momento. Canto, arte, alma, mi alma, me cantaré, los cantaré. Canto, arte, alma, mi alma, me cantaré. Canto, arte, alma, mi alma, me cantaré, los cantaré. Canto, arte, alma, me cantaré. Canto, arte, alma, me cantaré. Canto, arte, alma, me cantaré, los cantaré. Canto, arte, alma, me 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 cantaré. Yo le amo a él, ama mi alma, él canta y lo 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 canta. Yo le amo a él, ama mi alma, él canta y lo 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 Dijo, cansa, el que ama mi alma, me cantaré, yo le amo, al que ama mi alma, me cantaré, yo le amo, me cantaré, yo le amo, me cantaré, yo le amo, cansa conmigo Señor, cansa conmigo Señor. 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 Cana 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 conmigo Señor. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Ven, cantar de los cantares, ven, cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Danza conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Danza conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Yo rey, amo, el cantar de los cantares. Yo rey, amo, al que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. Conmigo danza, creo que ama mi alma, el cantar de los cantares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!